Pues eso quisiéramos saber nosotros, ¿verdad? Porque como ciudadanos, a mí sí me hubiera gustado que nos respondieran a nosotros, al clamor de los ciudadanos, pidiéndoles la información, aunque tuvo que venir el presidente prácticamente a decirles, miren, oíganos, el presidente en momentos anteriores ha dicho, con el pueblo, humildad. Y humildad es lo que menos mostraron los diputados con el pueblo. Entonces, esta información, creo que hay que reconocer que por lo menos han dado el primer paso, sin embargo, está lejos de cumplimentar todas las, o de completar las exigencias de la ciudadanía, porque esta información debe ser subida al sitio de transparencia, toda la del 2021 al 2023, ¿qué pasó con todos los recursos? Incluso si ejecutaron 8.500, en algún momento de 14.500, que yo creo que debe de haber sido más, y que después a 13.200, luego a 11.000, ¿qué pasó con todo el resto de la ejecución? Que dice el presidente de la Asamblea, nunca hice uso de mi asignación, pero yo estuve con todos los empleados de la fracción, es decir, todos de los que no se hace cargo nadie, de los que ya saben a qué me refiero, entonces son contrataciones del presidente de la Asamblea, ¿verdad?, que dice que nunca ha hecho uso de sus asignaciones, lo cual parece difícil de creer, pero bueno, si así él lo dice, ¿verdad? Lo que sucede es que con estas hojas de papel simple es bien complicado, porque no tienen fecha, sí tienen un sello de la bancada CIAN, pero es que tiene que haber un sello de la Asamblea Legislativa, tiene que estar respaldada con contrataciones que firma la directiva, especialmente el presidente de la Asamblea, porque es el representante legal de la Asamblea, todas aquellas contrataciones, y no solamente no nos quedamos con la bancada CIAN, es que también aquí pasó el partido Gana en la legislatura anterior, aquí también tuvo ARENA, tuvo el FMLN, en la actualidad también tienen estas mismas personas que ahora se escucha información que han tenido una asignación presupuestaria bastante alta, siendo solo un diputado, entonces uno dice, bueno, realmente es difícil creer que solo tenían 14 mil, pero ¿dónde está la información? Como no es que estemos inventando y demuestren que están mintiendo, como algunos me decían, ¿dónde están las pruebas? No, no es así, no funciona así, las pruebas las informas, es la información que nos están ocultando, esas son las pruebas, pero como no nos muestran la información, sino que la ocultan, pues nos hacen especular, esa información tienen que subirlas al sitio web, y yo les recuerdo que siempre hay huellas, siempre hay rastro del dinero, si alguien está atreviéndose a mentir y a proteger y se está comiendo la corrupción ajena, lo vamos a saber mañana, quizás no lo vamos a saber hoy, pero se va a saber, el dinero siempre deja rastros y las personas terminan hablando, siempre hay testigos, miren, si a la hora que lo sientan en el banquillo de los acusados, son los más rápidos en hablar, así que tengan cuidado, dejen de estar engañando a la gente, esos documentos, es cierto que no surten prueba en materia penal, pero las declaraciones sí, dejen de estar mintiendo porque el dinero deja rastros, lo importante es que se ha dado el primer paso, pero están lejos de satisfacer las exigencias de transparencia de la ciudadanía. ¿Debería reformar la ley de acceso a la información pública o intentar que se cumpla? Yo siempre he hablado de un andamiaje legal que debe de ser adecuado a la constitución, pero a una constitución que también tiene que ser reformada porque actualmente tenemos leyes preconstitucionales, es decir, anteriores a la constitución de 1983, que ni siquiera se han adecuado a esa constitución, 40 años después prácticamente, 39, entonces si tenemos leyes anteriores a esa constitución, imagínense cómo estamos de mal, necesitamos primero una nueva constitución o las reformas, analizarlas de una forma integral y luego reformar las leyes para adecuarlas a esa nueva constitución, porque lo que resulta ahora es que sí tenemos leyes defectuosas, sin embargo con lo que tenemos se puede trabajar, tenemos una ley de acceso a la información pública que no se está respetando todo lo que se establece, hay información oficiosa, oficiosa significa que por ley tienen que subirla a los sitios de transparencia y nosotros tenemos derecho a conocerla porque tiene que estar ahí, es información oficiosa, es información pública, entonces no se está subiendo, no se está cumpliendo con la ley actual, que es deficiente la ley actual, lo es, siempre es mejorable, todo es mejorable, sin embargo lo que falta aquí es voluntad política de someterse a la ley, si no les gusta, cámbienla, tienen los números, pero aquí tenemos una ley de ética gubernamental que no regula realmente, allá en el literal H del artículo 6, el verdadero nepotismo que tenemos en El Salvador, es nepotismo cruzado, tenemos comisiones de ética en las instituciones públicas que establece el artículo 25 de esa ley, pero esas comisiones como que no existieran, nadie la ve, tenemos una corte de cuentas que no cumple con su función, además que hay que separarle la función, igual que el Tribunal Supremo Electoral, Administrativa y Jurisdiccional, Jurisdiccional es Administración de Justicia, tenemos también una ley del servicio civil, de allá por 1959 me parece que es, una ley de enriquecimiento ilícito de allá por 1950 también, es decir, tenemos leyes absurdamente anacrónicas, obsoletas, necesitamos una verdadera ley contra el nepotismo, unas reformas integrales a la ley de ética gubernamental, una ley de la función pública, que verifique que llega la gente por meritocracia a los cargos y para eso no tener esas diferenciaciones en los salarios que vemos ahora, que los policías y los soldados arriesguen su vida a diario, los médicos, los profesores, y aquí tenemos, y no es por menospreciar, porque al final un profesional le pone el precio que él considera que vale su trabajo, pero realmente es insultante que veamos salarios de casi 3 mil dólares cuando tenemos muchas necesidades y especialmente otros empleados públicos que se arriesguen más y que eso no significa que el trabajo del diputado no sea importante, claro que lo es, yo creo que lo que hay que reformar también es la ley de salarios, una verdadera ley de la función pública, pero sobre todo con lo que tenemos se podría hacer mucho, si hubiera voluntad política es lo que no hay, lo que hay es oscuridad y por eso es que la gente está pidiendo transparencia y no en un órgano de estado, en todo, y en todas las instituciones públicas. Con respecto al informe del Fondo Monetario Internacional, ¿se podría cumplir lo que se está solicitando? Yo creo que sí se puede cumplir, en el ámbito del bitcoin está difícil, pero ya se verificó que en realidad el riesgo no se ha materializado, creo que ese es un punto importante y es a favor porque a pesar de todo lo que se dijo, parece que nada de eso ha pasado, porque hay una realidad, no necesitamos el bitcoin para que haya lavado de dinero, para que haya financiamiento del terrorismo, para que haya proliferación de armas de destrucción masiva, se hace con el dinero que podemos contar, el verde, es decir, no hay nada nuevo que no se pueda hacer con el bitcoin que no se haya hecho ya con el dinero fiat o el dinero este que nosotros estamos hablando que podemos tener en las manos. De hecho, pues todos los delitos que se cometan actualmente es en ese rubro. Lo que pasa es que incluso en las monedas cripto o en los activos virtuales, dejan rastro y dejan más rastro que el dinero contante y sonante que se llevan debajo de una camioneta, en una avioneta, en un barco, etcétera. Hay un montón de formas de lavar dinero que no necesariamente necesitan ser activos virtuales o criptoactivos. De hecho, estos dejan más rastro, porque van dejando la huella. Sin embargo, tampoco es de decir que no se pueden cometer delitos en este ámbito. Como lavado de dinero y el cumplimiento a todas las instrucciones o estándares mundiales del GAFI, creo que El Salvador hemos salido bien como país. Decía el Fiscal General de la República que hemos cumplido con todas las observaciones que se han hecho y en ese aspecto estamos bien. Entonces, yo creo que sí se puede. Con lo de los impuestos, yo no creo que se vayan a subir los impuestos. Por eso es que el Estado está manejando el tema de las contrataciones públicas. Ahí es donde está bajando el gasto. Creo, voy a insistir, que aunque sea un poquito, pero se puede lograr selectivamente subirle el impuesto al alcohol y al tabaco. Creo que al final nadie que consume eso va a dejar de hacerlo porque se le sube el precio, ya que al final los comerciantes van a trasladar el costo de ese incremento del impuesto al consumidor final. Entonces, y el que ingiera alcohol no lo va a dejar de ingerir, el que fuma no va a dejar de comprar una cajetilla de cigarros. Siempre el tema de la Asamblea. No se han elegido todavía los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esto se debe a una tardanza, ¿verdad? Que han tenido los diputados en ponerse de acuerdo. ¿A qué cree que se debe esa tardanza? Inexplicable. Y eso es algo que tienen que mejorar también. La comunicación con la ciudadanía debe ser una comunicación directa con el pueblo. Humildes, dice el presidente. No tienen que esperar a que la gente les pida nada. Tienen que respetarnos y tienen que comunicarse con nosotros. Necesitamos saber qué pasa porque antes ya sabíamos que eran repartición de cuotas partidarias o eran negociaciones. Yo te doy al fiscal, vos dame el presupuesto. Pero ahora ya no se da eso. Entonces, o hay una pugna interna o tienen que salir a darnos explicaciones de qué es lo que está sucediendo. Pero ciertamente no es natural. Tampoco creo la tesis que es una pugna entre presidentes de órganos de Estado. Creo que es insultante siquiera hacer la comparación porque eso es poner a la altura del presidente del órgano ejecutivo al presidente del órgano legislativo. Y después de todo lo que hemos visto estas semanas, creo que eso es lo que menos pasa. No hay una pugna de poder. Yo no creo que los diputados respondan al cabeza de institución de la Asamblea Legislativa. Definitivamente responden al presidente. Están conscientes todos que es por el presidente, por quien están ahí. Es cierto que son los únicos que le pueden quitar la gobernabilidad y no darle los votos. Pero yo no los veo haciendo algo así. Yo veo más fácil incluso con el tema de las contrataciones y toda la falta de información que ha habido, que están pidiendo cárcel para Claudio Ortiz. Yo creo que es más fácil pedir cárcel del otro lado donde administran los fondos. Y eso para mí es un auténtico, en mi opinión personal, es un auténtico delito de peculado. Y en el peor de los escenarios si fuera un peculado culposo, es decir, sin intención. Es que me vieron la cara. Es ineptitud y no deberían de estar en una junta directiva de un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa. Yo creo que deberían de ser reducidos a diputados de llanura porque si no pueden manejar nuestro fondo porque cualquiera viene y les mete un gol, entonces eso significa que no están aptos para el cargo. Y creo que es de reevaluar esa situación porque no se trata de nada personal. Se trata de que es nuestro dinero y no está siendo competentemente manejado, administrado. Y eso definitivamente no es una pugna entre cabezas de órganos de Estado, sino que ahí esperemos que, pues aunque sea esta vez, salgan a decirnos qué pasa. Gracias, muchas gracias.